no puedo compartir mi pantalla la última sesión ya vamos a comenzar no puedes me dice solo el anfitrión puede compartir es que apenas acabo de abrirlo ya lo puse ya puedes compartir nada más son seis minutos seis minutos ok a partir de cuál tema el que gusta es dar si quieres el que sigue y si no pues el que se te facilite ahí cuéntanos seis minutos William por favor ok ya los estoy contando o aún no no espérame ahorita que vas a comer dos minutos tres minutos si si está bien nada más le comento a la compañera que de preferencia cuando elige ya la la que va a decir este le dé lo incline lo ponga en horizontal si puede por favor ya se ve si muy bien si ya se ve bien me pueden decir dónde se quedaron por favor bueno si quieres continuar después del principio de Pascal principio de Pascal sí después ajá después del principio ya te pasaste estaba más abajo estabas ahí ahora sí ya va contando el tiempo ¿eh? sí este después del té sí ok amigo sueño altura piezométrica y eso no lo han visto ¿verdad? no ese sí ya lo vieron no todavía no 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 lo hemos visto o lo vio Héctor primero no no escuché lo trató de ver el compañero Francisco creo no me acuerdo quién lo dio en Belk yo no lo voy no lo voy a poder decir así como de que explicar porque pues realmente apenas lo estoy entendiendo pero bueno pues busca uno más adelante si quieres lo manómetro si quieres mejor ándale ajá este sí bueno un manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido como agua estos bueno quiero pensar que estos se están utilizando en lo que estamos hablando bueno de las presiones hidráulicas a diferencia de los transductores de presión de tradicionales estos son dispositivos analógicos como un dial circular y un puntero accionado mecánicamente que han estado en uso durante décadas y de ahí se desprenden este un manómetro de líquido estos manómetros emplean gran variedad de líquidos como agua alcohol mercurio el agua y el alcohol a veces se colorean para facilitar la lectura y la fotografía de los ensayos este no sé si alguien pueda dar un ejemplo sobre este manómetro de líquido porque yo no encontré ahí continúa mejor porque se acaba el tiempo ¿sale? barómetro de cubeta encima del mercurio se hace un vacío presión es igual a cero una escala graduada cuyo cero se hace coincidir antes de hacer la lectura con el nivel del mercurio en la cubeta permite leer la altura que es la presión atmosférica en milímetro de mercurio en efecto aplicando la ecuación de la estática de fluidos a los puntos uno y dos y aquí viene una una fórmula para la ecuación nada más que si se me hace complicado leerla a ver ¿cuál es? aquí está es que ya no sé cuál es a ver es donde se está uno yo creo que mejor por cuestión de tiempo continúa el barómetro de U bueno el barómetro de U la presión barométrica calculada por el método anterior requiere medidas de precisión algunas correcciones como en la parte superior aunque se haya eliminado el aire no existe el vacío por cuanto el mercurio se evapora y la presión no es igual a cero sino igual al que es la presión de saturación del vapor de mercurio la cual depende de la temperatura la densidad depende de la temperatura del mercurio como la fuerza de la gravedad varía de un lugar a otro hay que emplear rigurosamente la expresión y viene una fórmula y manómetro de líquido para presiones relativas mide presiones relativas positivas o negativas luego ahí ahí te adelantaste pero puede ser una respuesta a la que hace rato hace rato preguntaste de los manómetros de líquidos ahí lo tienes clarito presiones ok luego el vacúmetro de líquido para presiones absolutas sirve para medir presiones en líquidos empleando un líquido manómetro no misible y gas luego viene manómetro de mercurio instalado en tubería de agua el valor de la presión viene dado por la expresión y viene una fórmula y bueno aquí micromanómetro de tubo inclinado y viene una imagen abajo dice líquido manométrico suele ser alcohol se utiliza para medir con precisión pequeñas presiones en gases y aunque el fluido manométrico sea alcohol suele estar graduado en columna de agua y los transductores mecánicos esos miren la presión de forma directa comparándola con la que ejerce un líquido de densidad y altura conocidas indirectamente a través de la deformación que experimentan diversos elementos elásticos aquí vino una imagen y bueno no sé es que eran muchos temas y al último me llevó muchos links me llevaron a a una página de tu mapa y te saturaste de información a ver hasta ahí está muy bien a ver alguna pregunta yo iba a decir que ya ya acabó alguna pregunta gracias William bueno entonces qué me puedes decir en concepto cómo definimos un manómetro pues sirve para medir presiones relativas y pues las negativas yo como mencioné de verdad y pues por más que lejía y leía me llevaba links de presiones de hidráulicas y luego veía como de de agua vi un ejemplo en el cual era como una como un experimento una seringa con agua sobre un una esfera con con agujeritos y pues uno ejerce la presión y esa presión hace que salga el fluido el líquido es como un ejemplo pues fácil de entender para mí y luego ya me fue llevando más y este páginas y luego vi una página de como como de gobierno de comapa me llevó ahí y en donde donde hay tuberías lo que es en la ciudad verdad que utilizan la comapa entonces esas este utilizan presión o sea también utilizan electricidad verdad para que pues el agua pueda llegar a nuestras casas la presión de la situación del monómetro ¿Mande? ok ajá pues el que sigue no sé porque ok muy bien bueno creo que estuvo este bueno relativamente sencillo acerca de los monómetros bueno muy bien muchas gracias María Guadalupe ¿quién sigue? sí ahí voy si no me equivoco digo yo bueno puedo poner los temas que puso mi compañera tienen imágenes relacionadas ajá si ves el que repasaste y el que estudiaste bueno o cuál pongo el que sea el que puedes explicar bueno está bien con mi imagen mejor sale que se explica mejor ay no puedo no puedo ahí va ahí va ahí va ¿ya? ya ya se ve la pantalla estas son las nada más inclina este ponlo horizontal estas son las medidas de presión es un manómetro es un manómetro es un instrumento de medida de la presión de fluidos líquido y gas con círculos cerrados mide la diferencia entre la presión radial o absoluta y la presión atmosférica llamándose a través del valor presión manométrica y esa es una imagen de cómo es un manómetro un tipo de manómetro un tipo de manómetro porque existen diferentes tipos la clasificación de manómetros esta es un manómetro de vidrio en U los que equilibran la presión desconocida con otra que se conoce a este tipo como ya lo mencioné es un manómetro de vidrio en U en el que la presión se determina midiendo la diferencia en el nivel de líquido de las dos ramas y esta es una imagen si la ven ahí está medio borroso si si se ve nada más que se tarda un poco en actualizarse pero puedes continuar bueno es el mismo punto clasificación de manómetros este es un manómetro de tubo de burbur burbur burdon los que la presión desconocida actúa sobre el material elástico que produce el movimiento utilizado para poder medir la presión y este es un ejemplo de ese tipo de manómetro es el más común de hecho es el más común ese manómetro así lo alcanzan a ver ahí más o menos si se ve bueno siguiente que es este los manómetros digitales están dirigidos por un microprocesador y garantizan alta precisión y violadecidad un display marca directamente la presión del fluido de la pantalla digamos que esos son como que más impactuales porque ya son digitales y este es un claro ejemplo de cómo es un manómetro digital y el siguiente tema que es 2.9 tubos piezométricos el tubo piezométrico o manómetro es como su nombre indica un tubo en el que en el que estando conectado por otro de los lados de un recipiente en el cual se encuentra un fluido el nivel se eleva hasta la altura equivalente de la presión del fluido en el punto de conexión u orificio piezométrico y ese es un ejemplo de cómo cómo es un piezométrico la teoría de este bueno en sí podría dar un ejemplo que es ha visto como los jugos de digamos los jugos que traen popote cuando a veces uno la plana es como si fuera sube digamos que ese sería como un ejemplo a ver perdón no entendí los jugos de cajita llevan un popote algunas personas digamos la presionan y el jugo sube por el popote digamos que sería un ejemplo ok digamos que eso sería como un ejemplo más básico muy bien ¿cuánto queda William? unos tres tres minutos ok ¿tres? ¿puedo continuar? sí sí adelante 2.10 2.10 que son los manómetros líquidos que es un barómetro barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica se utiliza sobre todo en la meteorología como complemento de otros instrumentos y proporcionan datos importantes sobre la evaluación y condiciones externas el estudio de la presión atmosférica que no que no es perceptible permite al meteor a meteorólogos 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 perdón aficionados y expertos hacer una evaluación más fiable de la precisión del tiempo y esa es una imagen parece un tipo más brújula más o menos tiene como un parecido si se alcanza a ver si muy bien a ver tengo una pregunta Claudia ¿cuál es la diferencia? ahorita de hecho estás mencionando primero mencionaste los manómetros y ahorita estás con los barómetros ¿cuál será la diferencia entre el manómetro y el barómetro? está muy sencillo ¿eh? está muy sencillo sabemos que radica en algo mide mide la presión mide la presión atmosférica permítame nada más quiero que me está la compañera ¿cuál es la diferencia entre manómetro y barómetro? o sea se parecen ¿verdad? pero hay una diferencia sí ¿cuál es? bueno pues el barómetro como aquí bien lo dice se utiliza para medir la presión atmosférica ajá ajá ok ¿y el manómetro? ¿la temperatura? el manómetro ese es un termómetro ¿cuál? el termómetro el que mide la temperatura ah sí a ver es que luego como que se hacen se enredan en la información es mucha información pero si nos vamos desmenuzando poco a poco la información tenemos ambos miden la presión es que el barómetro el barómetro mide la presión absoluta maestra ¿no? el barómetro mide la presión relativa al revés ¿está bien o no? es el manómetro el barómetro mide la presión relativa ajá ajá ¿qué más? a ver ¿quién da más? el barómetro mide la presión absoluta ok pues ahí los dos miden presión pero pues entonces ¿cuál es la diferencia? o sea para ubicarlo de una mejor manera podría ser que los manómetros o sea son los que los que en determinado momento pueden ser más visibles para nosotros como por ejemplo los manómetros solo están puestos en los tanques de oxígeno para regular su presión y saber cuándo tienen todavía ok o otro manómetro ¿hay uno que son? ¿no hay tránsito? para México termine con el árbol otros manómetros más que estén más visibles pueden ser los los manómetros que están por ejemplo cuando llega uno a una vulcanizadora y hay un compresor grande ahí tiene un manómetro para manejar la presión o sea es como para las diferencias de presiones los que están más visibles a ver está muy bien lo que dices pero no me han dado la diferencia o sea la diferencia la diferencia es que unos son de vidrio y unos son de plástico ¿no? de o sea estás hablando del material sí del material ¿cuál es la pregunta maestra? ¿cuál es la diferencia entre el manómetro y el barómetro? es que ahorita ya lo mencionamos aquí en el tema pero no 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 que uno mide presiones y otro caudales los dos miden presiones no se están confundiendo pero una la presión atmosférica no se están confundiendo a ver los dos miden ok presión ¿sale? ¿el manómetro qué? bueno pues mide la presión en un recipiente ¿qué? arriba 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 en un recipiente ¿qué? William cerrado cerrado y el barómetro atmosférico atmosférico entonces es un recipiente abierto un recipiente abierto pues ya ahí es la diferencia esa es la diferencia uno va a medir ¿a cuál es abierto maestra? ¿a cuál es abierto? ¿el de la presión atmosférica? abierto es barómetro y cerrado es manómetro esa es la diferencia pero exactamente el barómetro tiene que ser o sea abierto pero tiene que ser un recipiente o un o un barómetro puede estar hacia afuera la intemperie y también puede pues en determinado momento checar la presión del ambiente sin que esté en un pues puedo decir un recipiente pero pues o sea así como lo dice abierto en sí el planeta también es un recipiente cerrado se puede decir así todo el planeta por la atmósfera por eso menciono o sea que recipiente cerrado abierto pero pero o sea abierto ¿dónde? ¿guardado en alguna parte o afuera de qué? cuando están estamos hablando de contenedores aquí compadre cuando está a ver cuando estamos hablando de que checa la presión atmosférica pues estamos hablando del ambiente ¿verdad? sí entonces ¿qué qué qué recipiente es? pues abierto y el otro pues cerrado es la única diferencia es la única diferencia los dos miden presión pero uno con recipiente cerrado y el otro con recipiente abierto es la única diferencia sí podría ser el modelo de pues indicador ¿no? ya no se me están yendo a más información que me van a marear porque ya lo demás ya es otra cosa el celular también trae y el reloj ahora si vamos a ejemplos de manómetros pues ya mencionamos muchísimos y todavía hay más pero simplemente ya son como modelos sí pero no vamos a ver todos yo quiero compartir una imagen muestra ¿mandé? ya puedo ya puedo dejar de compartir ya por favor gracias Claudia ¿quién sigue? ¿puedo continuar yo por qué? quiero compartir una clasificación de los barómetros adelante ¿quién sigue? ya está para que compartan si se ve muestra ¿sí? ya se mira ya se mira está bien ya se ve ya acuerdo el tiempo ¿eh? seis minutos ¿sí? ya Grus Lerma te escuchamos porque se acaba el tiempo no puedo lo tiene silenciado no se escucha maestra lo tiene silenciado y a lo mejor piensa que estaba hablando Grus Lerma está silenciado si estás hablando ahí se escucha estabas hablando hasta ahorita te escuchamos hasta ahorita lo que pasa es que no puedo tenerlo compartido así y que se esté viendo el tema el 2.17 y estar hablando al mismo tiempo como o sea si yo te quiero mostrar el 2.17 y quiero estar hablando a la vez no lo puedo estar viendo yo ya te cuenta que se regresa al principio del archivo haz de cuenta que se va se va a la portada y no 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 puedo estar leyendo el 2.17 pero nada tiene que ver una cosa con la otra pues es lo que yo digo pues sí si tienes activado el micrófono ya lo debes dejar así y pues lo que pasa es que él está del celular ¿no? no no está del celular ahora ah sí sí oye pero ¿por qué no? a ver si se puede pues yo así igual nomás dale para para el 2.17 y ya con el micrófono ya ponte a hablar así directo ya no desactives el micrófono y luego dices si te va ahí dale ándale ya te regresaste ¿no estarás presionando algo en el teclado? tiene virus tiene virus ahí estaba ya iba bajando la este el tema maestra mande ah mi compañera Edgar me mandó un mensaje dice que se le fue la luz por eso ya ya no se conectó ahorita en la tercera clase pero estuvo conectado en la primera y en la segunda ok sí aquí lo veo gracias Claudia sí Edgar Ramírez a ver trato de darlo así compa ¿me escuchó? ¿me escuchó? ahí te escucho los que tres ok es el 2.17 traductor ese es el último tema este y empezamos primeramente con ¿qué es un traductor? transductor transductor no es traductor transductor exactamente ya me estaba haciendo bolas este un transductor define como un dispositivo fundamental en el sistema de control de medidores eléctricos actualmente somos utilizados en los sistemas de automatización y control para registrar grandes el audio por favor Claudia audio espérame es que están aquí con el micrófono activado ya adelante ok y no solo nos estamos refiriendo a las magnitudes más conocidas como son temperatura y presión también sirven para registrar caudales o concentración de gases y luego nos dice para qué sirve este dispositivo transforma una magnitud física en una señal eléctrica así los medidores pueden detectar magnitudes físicas como presión temperatura humedad entre otras y convertirlas en señales eléctricas cuya interpretación es importante para servicios como pruebas no destructivas cómo funcionaría el transductor el funcionamiento se basa en energías de entrada y de salida las energías de entrada más comunes que recibe son calor sonido y luz estas son transformadas en señales de salida captadas por los medidores y es así como se puede tener registro de grandes magnitudes físicas en un proceso controlado y nos habla que existen otros parámetros en el funcionamiento de un transductor que es como la exactitud la precisión el rango de funcionamiento la velocidad de respuesta su propia calibración y su fiabilidad y avanzando nos da a conocer sobre algunos tipos de transductores y nos menciona que los traductores se dividen en dos clases principales sensores y actuadores a partir de estas clases tenemos distintos tipos de transductores por ejemplo el primero serían los electromagnéticos que transforman energía eléctrica en magnética los capacitivos utilizados en los medidores industriales miden la presión con alta precisión los de temperatura que convierten la medición de temperatura en corriente eléctrica y los magnéticos se definen como dispositivos electromecánicos compuestos por una parte mecánica elástica y un traductor un transductor eléctrico que genera una señal y los fotoeléctricos que transforman la luz en electricidad de presión los resistivos transmiten mediante corrientes con voltaje fijo un valor de presión medido por un sensor elástico y por último los de fuerza que son capaces de percibir deformaciones provocadas por fuerzas y convertir estos datos en señales eléctricas ok ya por último un minutito por último para mencionar el ultrasonido es una de las aplicaciones en las que más comúnmente podemos ver en acción un transductor se trata de una prueba no destructiva que nos brinda datos sumamente útiles para la gestión de materiales el ultrasonido se define como una vibración mecánica que tiene un rango mayor un rango mayor al que puede ser percibido por el oído humano en este caso la magnitud detectada es el sonido que viaja a través del dispositivo y se convierte en una señal eléctrica ok muy bien hasta ahí la dejamos alguna pregunta alguna pregunta por el problema nadie yo si tengo una es sencillo el tema el transductor ya mande mande no te escuché bien a ver Héctor no escuché bien que me decías que estaba bien el tema que estaba simple que si se entiende fue lo que dijo es sencillo verdad a ver yo si voy a una preguntita sencilla mencionaste ahí un ejemplo de un transductor creo que mi internet estaba fallando maestra ya te escuché ya me me ubicó William lo que lo que lo que estabas diciendo gracias estábamos con los traductores mencionaste un ejemplo que era el de un ultrasonido verdad Cruz Lerma otro ejemplo que me puedas dar de un transductor un ejemplo sencillo de un transductor pues pues aquí habla de uno o sea estamos hablando de los siete ejemplos que le di de tanto de los capacitados capacitivos o magnéticos o fotoeléctricos por ejemplo ese ese los fotoeléctricos podía ser un transductor el la luz que en determinado momento reciba un un panel solar y ya después este bajaría a alguna pila almacenadora y ya se convertiría en electricidad hablando de 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 ejemplo ese de los fotoeléctricos ok de lo que comentaste ahí viene verdad transforma la luz en electricidad pero aparte de eso que comentaste algún otro que te acuerdes sencillo alguien más que me pueda dar un ejemplo de transductor es que los transductores son más que nada señal sensores que usan en la industria para estar midiendo presiones caudar muchas cosas de eso en las tuberías o sea un 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 transductores es es por ejemplo recibe una señal de una parte y y y y y la convierte en otra o sea viéndolo así y y y un caso de de que me pasó particularmente podía ser hablando de de un vehículo o sea por ejemplo ahorita en este en este frío que estamos pasando por ejemplo una señal el 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 termostato de un vehículo recibe la información de del motor del vehículo donde está caliente ese termostato le manda señal a un bulbo que en este en este caso podía ser un traductor el bulbo recibe la señal y y y y le entra y luego la después la 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 pasa que sería a los abanicos del 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 carro donde le avisa que el que el vehículo ya está en una temperatura para que entren o sea ese bulbo recibe una información y la transmite más adelante bueno pues puede ser también está bien ok muchas gracias este ya hasta aquí le dejamos eh ya quedan cinco minutos saben a mí cuál se me ocurría ahorita estábamos pensando acerca de los ejemplos muy básicos ese que me que me explicaste bueno eh ya en cuestión de mecánica verdad cómo funciona un vehículo pero a mí se me ocurrió un micrófono un micrófono qué tal el micrófono convierte la energía acústica en vibraciones sonoras convierte las vibraciones del aire en señales acústicas a vibraciones sonoras exactamente eso es lo que es el micrófono exacto también saben cuál bueno pues el micrófono se me hizo muy sencillo ¿verdad? porque es este una cámara una cámara fotográfica a ver ahí cómo sería pues lo que viene siendo la iluminación pues con algo tipo de una imagen digital más o menos es lo que la idea que me doy no sé si esté bien esté mal el ejemplo capta lo que es la la luz la imagen y la transforma a una pues ir a algo digital una energía digital creo que no me queda claro eso es que para ser honestos está según tengo entendido ya estamos hablando de un sensor fotoeléctrico y es otro no es un transductor es otro pedo es otro pedo maestra ahí oiga ya nos estamos nos estamos inundando de mucha información y más aparte ya nada más queda tres minutos y medio exacto bueno muchas gracias bueno hasta aquí vamos a a dejarla ya se terminó Héctor está fallando tu internet hasta ahorita voy viendo miren ya se va al trabajo no maestra yo tengo una pregunta para William María Guadalupe a ver para William a ver mándeme qué fue compañera porque no hablo hoy en la clase no interrumpiste mucho William no 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 técnicamente sí en la anterior clase cuando fue algo anda mal tocando el tema de de las calificaciones cuando no estuve presente no aparte porque ya les tocaba exponer a otros compañeros no quería tomarle mucho tiempo de por sí de por sí tardaron abriendo el el archivo y todo eso o sea de por sí tardaron el al compañero anterior no de mala manera pero sí casi todos los minutos que eran para ti se te fueron nada más yéndote al tema de traductor y todo eso transductor acuérdense traductor los parques eólicos también manejan ese tipo de instrumentos pregunta podría ser pues sí técnicamente porque el miden la presión del aire y como el aire está considerado un fluido cuando se habla a nivel ciencia cuando se hace las mediciones se mide el aire como un fluido acuérdense que un fluido no nada más se forma líquida muestra también mande este estaba viendo ese día que en los parques eólicos si tienen unos para medir la presión este anteriormente no le ponía porque no había no había pasado ningún accidente el accidente que pasó fue de que un aerogenerador empezó a agotar demasiada energía y no lo pudieron parar entonces lo quisieron parar ya después de que estaba dando vueltas las aspas en 10 segundos dímelo todo porque se va a acabar este se quemó se quemó y a partir de eso ya le empezaron a poner manómetros para que se pararan automáticamente de un cierto calentamiento muy bien pues que creen ya se acabó la sesión menos de un minuto se va a cortar les agradezco mucho que hayan estado bueno todos que participaron muy bien y bueno nos seguimos viendo mediante el próximo sábado vale cheque mi pregunta en classroom que le mandé el comentario ya llegó Héctor al trabajo bueno adiós saludo maestra gracias si Dios quiere el próximo hasta luego igualmente gracias ahorita checo William en classroom ok bueno si sale bueno muchas gracias por el apoyo